La maldición de toda la realeza es ser comparada con sus antepasados. En su juventud, mi ilustre padre construyó todo un reino. Y yo apenas puedo mantenerlo. Escucho todo el mal buceo de la nobleza en la corte. Dicen que tal vez sea rey de Inglaterra por nacimiento, pero nunca lo seré por mérito. Que yo, Eduardo II, no soy digno del nombre de mi padre. ¿Cuánto tardarán estos susurros en convertirse en gritos de rebelión? Mi corazón se estremece cuando visito su tumba en la abadía. El miedo me atormenta. Y se aferra mi alma como garras de demonios. Miedo de que tengan razón. De deshonrar el legado de esta familia, así como lo hizo mi abuelo. Aún así, no debo darme por vencido. Estudiaré el reinado de mi padre. Y espero que me impregne con su fuerza. Esa fortaleza que tanta falta me hace. Mi padre, Eduardo, pasó su juventud viendo con repugnancia como su ineficaz padre, Enrique, llevó a Inglaterra al borde de la ruina. Cuando sus súbditos no pudieron soportar más su desastroso reinado, una rebelión liderada por el varón Simón de Montfort derrocó a Enrique, dejando su reino de Ñicos. Después de la desastrosa batalla de Lewis, las fuerzas del varón capturaron y encarcelaron a mi padre y a mi abuelo en Hereford. Algunos reyes comenzaron su ascenso al trono desde el interior del palacio. El ascenso de Eduardo comenzó desde la angustia del encarcelamiento. Aún así, incluso cuando el futuro parece desolador, el destino a veces te extiende una mano y te ofrece aliados desde los lugares más inesperados. Como sus antepasados normandos, Gilbert de Clare era un oportunista astuto. En sus inicios como comandante en el ejército rebelde, detectó sus posibles divisiones y vio que podía perseguir sus ambiciones al desertar y unirse a Eduardo. Mi padre se movió a toda velocidad. Worcester y Glowchester, las bases de la familia de Gilbert, fueron capturados sin demora. Después de una serie de victorias, obligó a las fuerzas rebeldes maltratadas y sin líderes a rendirse. Conocido por muchos como Piernas Largas, Eduardo era temido por su imponente estatura y mal temperamento. A pesar de que Enrique fue restituido al trono, todos sabían que ahora Eduardo era el verdadero poder detrás de él. Despiadado y astuto. Eduardo no siempre se apegó a los códigos caballerescos que la nobleza europea tanto apreciaba. Después de masacrar a los hombres de Simón el Joven, en un sigiloso ataque nocturno en Kenilworth, usó los estandartes capturados para disfrazar a su ejército antes de aplastar a Demon Fort en Ibshaw. En un acto de alarmante brutalidad, el cadáver de Demon Fort, conde de Inglaterra, fue mutilado y su cabeza montada en una pica. Eduardo había ganado la guerra e intimidó a los rebeldes hasta someterlos en poco más de un año. Pero la victoria llegó a costa de su honor. Tanto la nobleza como el clero despreciaban la idea de que un carnicero despiadado llegara al trono de Inglaterra. Para restaurar su reputación enferma y demostrar que era digno de la corona, mi padre decidió liderar una cruzada al este, hacia la Tierra Santa, donde la situación se volvió cada vez más grave. El voraz sultanato Mamenluco libró una feroz guerra de expansión, primero contra los mongoles y ahora contra los cruzados asediados. Su líder era el sultán Baibars, un hombre no muy diferente a mi padre Eduardo. Originalmente un esclavo de los cumanos, tomó protagonismo mediante el servicio militar y hace poco tomó el poder luego de asesinar al sultán reinante. Después de masacrar a la población de Antioquía, sus ejércitos ahora amenazaban Acre y Trípoli desde el este. Convergiendo en ambas ciudades en un asedio asfixiante. Cuando el ejército de Eduardo llegó a Acre, encontró a sus habitantes desesperados, pero aún con esperanza. La pelea fue cruel. Hordas de cruzados y mamelucos cayeron por igual, salpicando de sangre las almenas y los campos que rodean Acre y Trípoli. Durante toda la cruzada, mi padre demostró su valía como estratega y estadista. Intrépido al enfrentarse al peligro, dirigió un audaz ataque que devastó los pueblos enemigos de Nazaret y Cocón. Después de esas victorias, convenció a la temible horda del ilcanato mongol para que atacara a los mamelucos, devastando la región alrededor de Alepo. El hasta entonces invencible Baibars se vio abrumado y obligado a retirarse. Pero antes de hacerlo, envió a un nizarí con una espada envenenada para acabar con su rival. Eduardo mató al asesino, pero una herida en su brazo izquierdo lo dejó postrado en cama por meses. Eduardo dejó la tierra santa en una tregua tensa. Baibars prometió mantener la paz durante 10 años, 10 meses y 10 días. Mi padre, que tenía asuntos más urgentes que atender en Inglaterra, solo podía esperar que el sultán cumpliera su palabra. Mientras Eduardo estaba en una cruzada para hacerse de una reputación como líder honorable y capaz, su padre Enrique murió heredándole la corona. Regresó a una Inglaterra estable y esperando ansiosamente su llegada. El 19 de agosto de 1274, Lord Eduardo fue coronado como Eduardo I de Inglaterra. Con el deseo de expandir su nuevo reino, Eduardo fijó su mirada al oeste hacia Gales. Un viejo enemigo que apoyó a Simón de Montfort durante la rebelión de los varones. El príncipe galés, Lewinup Griffith, se oponía constantemente a los lores anglonormandos en la frontera. Para añadir más insulto a la herida, tomó por esposa a Eleanor, hija de Simón de Montfort. Mi padre se abalanzó sobre las ya fracturadas facciones galesas, en un intento por conquistarlas una por una. Pero si había algo que los príncipes galeses odiaban más que unos a otros, era a los ingleses que pretendían imponerse en territorio galés. Daffy, hermano de Llewellyn, se unió a la contienda y los hermanos libraron una guerra de sigilo y emboscadas, derrotando a las fuerzas de Eduardo bajo el mando de Luc de Tanni y Gilbert de Clare. Al ver que la gente fuerte de estos bosques montañosos y toscos páramos no se doblegaría fácilmente ante su voluntad, mi padre cambió su táctica. Si los galeses no podían ser aplastados en una batalla abierta, serían derrotados en una serie de castillos impenetrables. Los galeses pelearon con valentía, pero no eran rivales para la ira de Eduardo. Las fuerzas de mi padre superaron a las de Llewellyn y las aplastaron en el puente de Oregon. El príncipe galés cayó ante la lanza de un jinete solitario, que desconocía la importancia del hombre que acababa de matar. Su hermano Daffy fue capturado en Nannis Gland y declarado traidor a la corona inglesa. Eduardo sentenció sin piedad a su audaz adversario a ser descuartizado. Gales ahora estaba en manos de mi padre. Me otorgó el título de príncipe de Gales, que de ahora en adelante será una reliquia en mi linaje. La formidable red de fortificaciones que Eduardo construyó a través de la tierra garantizará que los galeses se inclinen ante la corona inglesa por generaciones. Me temo que estoy engañado al solo estudiar los logros de mi padre en la guerra. Como rey, debo ser tanto un guerrero como un estadista, tal como él lo era. Inspirándose en las legendarias historias del rey Arturo, Eduardo pasó de ser un joven mentiroso y engañoso, a un gobernante piadoso y caballeroso, respetado por toda la cristiandad. Mi padre implementó reformas económicas, administrativas y legales que estabilizaron su reino. Al tomar prestados algunos conceptos bizantinos, llegó a ser conocido como el Justiniano inglés. Sin embargo, para Eduardo esto solo era parte de gobernar de manera efectiva. Y todo lo que hizo alimentó su deseo de gobernar Gran Bretaña por completo. Cuando Alejandro III de Escocia murió sin un heredero varón, ese sueño de pronto parecía estar a su alcance. Mi padre primero se esforzó por casarme con Margaret, la joven nieta de Alejandro, aparente heredera de Inglaterra. Cuando murió inesperadamente, un año después, Eduardo nombró en su lugar a Juan de Balliol como rey de Escocia. Los orgullosos escoceses no permitirían ser gobernados por un títere inglés, cuyo maestro pretendía reclutarlos en la guerra contra Francia. En su lugar, se aliaron con los franceses y se rebelaron abiertamente. La furia de Eduardo estaba desenfrenada. Si Balliol no podía controlar a sus súbditos, mi padre tomaría Escocia por la fuerza. Mi padre fue increíblemente cruel con los escoceses. Como venganza por un ataque en Carlyle, tomó y saqueó la rica ciudad de Berwick, matando a unos 20.000 habitantes. Balliol, la marioneta que Eduardo había nombrado rey en Escocia, resultó ser un traidor. Envió al ejército escoceso hacia el sur en contra de los ingleses, pero fue apaleado en la batalla de Dunbar. Rogando misericordia, Balliol se rindió ante Eduardo, quien con desdén lo despojó de su blason. Esta desgracia le valió el apodo de Tum Tavard, capa vacía. Como humillación final, Eduardo tomó la piedra de la coronación del monasterio en Scone y la colocó en la abadía de Westminster. Esta piedra sagrada de Scone, un símbolo de la realeza escocesa, ahora santificará el destino de un linaje eterno de reyes ingleses. Los escoceses no lo tomaron nada bien. Un año después de la derrota de Balliol, apoyaron al vehemente caballero William Wallace y salieron del altiplano como lobos rabiosos. Se decía que Wallace era un gigante de dos metros de altura, que cortaba cabezas de caballos y hombres con una espada de metro y medio de largo. Un rival temible para mi feroz padre. Tras una serie de victorias inesperadas, los rebeldes de Wallace se dispersaron en la batalla de Polka y se vieron obligados a esconderse. Como un espectro vengativo, continuaron hostigando a las tropas y convoyes ingleses desde las sombras. Sin inmutarse, Eduardo y su comandante, Éimer de Ballons, se acercaron al castillo de Stirling. Los acompañaba Roberto Bruce, un señor escocés jurado a Eduardo, pero conocido por codiciar la corona escocesa. Como dice el antiguo adagio, mantén a tus amigos cerca, pero a tus enemigos aún más. Al igual que su famoso predecesor, Ricardo Corazón de León, ordenó la construcción de un enorme conjunto de lanzapiedras cerca de los muros de Stirling. Su advertencia a los defensores fue simple y terrible. Rendirse o enfrentarse a un bombardeo más feroz que un adjudiado de fuego que sufre. El cuerpo de William Wallace fue masacrado y sus restos se esparcieron por Escocia como una sombría advertencia para quien quisiera considerarse un rebelde heroico. Sin embargo, el efecto fue el contrario al que esperaba mi padre. Cuando el traicionero Roberto Bruce renunció a su vasallaje y levantó sus estandartes, las moribundas brasas de la rebelión se encendieron en una llama furiosa. Con su última guerra en apogeo, mi padre, el gran rey de Inglaterra, el martillo de los escoceses, falleció. Ahora Inglaterra es mía para gobernar. Su visión mía para cumplir o para desaprovecharla. Roberto Bruce sigue siendo una amenaza y el descontento se gesta en toda Inglaterra. Incluso mis propios varones muestran su desprecio y demandan que se limite mi poder. Estudié todo lo que hizo mi padre y aún así la tarea en cuestión me aterra. Enfrentó cada adversidad y se convirtió en un gran rey. Sin embargo, ya siento mi alma doblarse bajo el peso de esa corona. Ahora soy el rey. ¿Pero qué tipo de rey seré? ¿Debería ser mentiroso como mi padre lo fue en su juventud? ¿Debería ser el administrador piadoso y caballeroso? ¿O brutal por completo? ¿El nuevo martillo de los escoceses? ¿Cómo puede un hombre llegar a ser tan grande como para cumplir todos esos roles? Me temo que no hay respuesta. Aún así, cuando estoy cerca de la tumba de mi padre, a veces el miedo y la vergüenza desaparecen. En lo profundo de mi ser, sé que sea lo que sea, debo intentarlo. Debo pelear por mi corona, por mi reino y por el legado de mi padre. No te fallaré, padre.